Buenas tardes mis amigos, nos encontramos aquí en Bayamón Auto Trader, esta familia extendida dando la gran inauguración de nuestro dealer nuevo, así que te cito que vengas para acá. Les tengo una sorpresita, yo sé que les debo una persona muy especial que nos contactó y se contactó directamente conmigo, al cual le agradezco que haya deportado su confianza en mí. Esta fue la unidad que fue aprobada, fue un guía fuerte 2018, así que nada, esperen a ver quién es la personita que es aprobada. Les cuento que fue una aprobación inmediata, cumplimos con la petición de nuestro cliente, falta la redundancia, se les regalaron sus alfaburitas que van por la casa, se les regaló su tanque lleno, se les regaló su sellito de autoexpreso, así que nada, espero que les guste la suerte. Familia, ¿cómo estamos? Mira, les quiero dar las gracias a Auto Trader, ubicado tanto en Caguas como en Bayamón ahora en la nueva sede. Les quiero dar un eterno agradecimiento, ¿por qué? Porque verdaderamente una de las cosas que cuando yo me comuniqué con Esporcore, le pedí, como todos saben, en una condición de granismo, era que se le añadieran unos pedales. Es bien difícil trabajar con este tipo de población porque nosotros guiamos, o sea, no es chistro, nosotros también guiamos y sacamos nuestra licencia de conducir. So, estoy eternamente agradecido, estoy eternamente agradecido con lo que viene siendo los pagaré, hice una verificación de crédito y me ayudó para yo poder cumplir con las metas y tener pues a este bebé que está aquí. Así que exhorto a toda esa familia, tanto población promedio como población especial, que vengan a Auto Trader para cumplir con las necesidades, que vamos para eso y para mucho mejor que los miembros. ¡Gracias!